Ya me puse la pijama para bajar con ellas Hello, son las 3 de la mañana 3.15 am Y a las 4 ya me tengo que ir para Ciudad de México Hago escala, me cambio de terminal Y nos vamos a Orlando Así empieza este vlog, así revivo esta gana de vlogs Que lo tengo más muerto, que no sé qué Y les iré platicando ya con tiempo Tengo 40 minutos para bañarme y terminar mi maleta Entonces voy a correr Me quedé hoy grabando todo el día Para no dejarlo sin video mientras me voy a mis viajes Entonces hoy pregrabé, dice mi cosa es no he dormido Desde hoy que me desperté a las 9 de la mañana Entonces, pregrabé Estoy Skyping con TOR Dice que es mi 5 am, pero es como 6 pm No pueden escucharte porque tengo mis earbuds en Él está hablando Ok, ya estoy en Ciudad de México Pero perdí la conexión aquí en Ciudad de México Para llegar a Orlando Eran terminales diferentes, en aerolíneas diferentes Y por más que corrí todo Llegué y me dije, no, ya no, ya está cerrado Ya no puedes documentar Tenía mi paso a abordar en línea Pero pues, ¿qué hacía con la maleta? Vamos a ver, ¿qué hacía? Entonces, estamos viendo qué se puede hacer Porque ya no hay vuelos directos a Orlando el día de hoy A ver si puedo hacer una con... Ay, miren, me están marcando justo Me teletransporté a las uñas Ya, ya todo se solucionó Voy a hacer escala en Atlanta Y de Atlanta ya me voy a ir a Orlando Voy a llegar hasta en la noche Y iba a llegar ahorita a la una de la tarde Pero ya no había vuelos directos Aquí es el punto es que voy a llegar Fue un show porque me querían cobrar un chorro Que no sé qué Luego marqué la aerolínea Y nada que ver O sea, en la aerolínea casi no me cobraron Siempre se aprovechan de que estás en situaciones de emergencia O ya, ya tengo que irme y llegar Y te cobran mucho más caro en el mostrador De lo que te cobrarían si marcas Y te ayudan en servicio al cliente Entonces no salió tan caro Ya hablé con Mariale Porque no les había dicho Yo este viaje con Mariale Celebrando con Mariale Esta experiencia amorcito Entonces ya Mariale sabe Y que bueno, aquí te esperamos en la noche Y todo el mero que tenga Porque ella organizó todo Como si fuera una marca Si te pasaste O sea, ella lo está haciendo como marca Hecho y derecho Y sí, me estoy haciendo las uñas ahorita en el lunch Mientras espero para mi siguiente vuelo Porque ya no salió luego Pero bueno, ahorita ya tengo tiempo extra No limitado Y los veo en Atlanta y en Orlando Pues miren, Mariale es súper bien organizada Y ella nos habla con cosas Esta experiencia que está armando De respetos O sea, nos está volando en primera clase La muy reina Todo bien organizado Yo ya estoy viendo sus historias Y yo ya quiero llegar La casa se ve increíble Todo lo que está organizando Las actividades Es una mansión Esa casa Estoy traumada Está increíble En sus historias Se está poniendo como todo Y hoy empiezan a llegar todas Yo voy a ser la última a llegar Por lo del vuelo Pero qué emoción Segundo vuelo Check Llevo no sé cuántos cafés O sea, yo debería estar de que Taquicardia Pero como dormí dos horas Llevo así desde ayer Como en el vlog Que no dormí la noche pasada Quiero sacar todo con estas agujeras Yo no sé si voy a llegar así En la noche De que Ay, ni me van a reconocer Llevo a los cortitos Solo de una hora Entonces todo bajo control Los veo ya en Orlando Urja Me urge llegar Porque yo me estoy chismeando con Roshana Si no saben Roshana también habló al viaje Me estoy chismeando con Roshana Y me está contando Todo lo que hay en esa casa Porque es un trip La casa Ya quiero llegar Estoy de que no es cierto No, no En mi aburrimiento Compré maquillaje Me metí a Mac Y nada más estaba Menseando Y como este tono Es el tono favorito de mi hermana Y ella me lo pegó Y hizo que se hiciera Mi tono favorito Es como el nude Que nos queda Las que somos pálidas Pero ese pálido latino No pálido de blanco Sabes Que está como su tono amarillo Ese Ay, hablé con una 120 juanense ¿De dónde salió eso? Esa es mi Bosh Bien, me compré un cepillo de dientes Que se me olvidó Para que no me apestara el osito Chicles Tres mil cafés Tres mil No, no venda Pero llevo tres Tres en un día es bastante El mundo no quiere Que yo llegue a Orlando O sea, el mundo está conspirando contra mí O sea, yo me estoy quedando aquí varada Nos van a bajar del avión No sé qué le pasó al avión Pero nos van a poner en otro avión Entonces creo que voy a llegar todavía Más tarde a Orlando Mi nuevo avión Tiene una luz azul neón Muy... De cabaret Al fin Ya estoy en el carro Me recogió un chofer En mi Mercedes O sea, la experiencia amorcito Que nos está haciendo Mariale Es de lujo De marca De super lujo O sea, muchas marcas Ni siquiera se tratan así Es de que Ah, pide el lugar Y después te lo repago O sea, ella lo está haciendo Con detalle Y mis respetos Porque armar un evento así de grande Dice el Google Maps Que estamos a 33 minutos De la casa amorcito Entonces en 33 minutos Vamos a ver qué pasa Siento que todo el mundo Ya va a estar medio dormido Porque la pijama era a las 7 y media Y son las 9 y media de la noche Me desperté O sea, no dormí más bien Y sigo sin dormir Y son las 9 y media de la noche Por eso estas ojeras estoy Saqué mi maquillaje De mi maleta grande Para poderme mínimo Poner correctorcito o algo Para no llegar tan muerta Porque todo el mundo está bien mona Ya las vi todas maquilladas preciosas Y yo voy a llegar de que Hola Pero llegamos Que es lo importante No saben cómo ansiaba llegar Ya estaba harta De estar en el avión En el aeropuerto Desde las 4 de la mañana Obviamente Hemos llegado a la casa correcta Con esta entrada Luces y toda la producción Aventura amorcito Me encanta Ya quiero que sea de día Para enseñarles todo bien Y yo en mis fachas de aeropuerto Hola Ay, gracias Todo es rosa y perfecto Estoy traumada Ay, mi ma Dios mío Dios mío Las pijamas están arriba No, ahorita me la pongo No pasa nada Pero ya llegué Yo muy mimada aquí Después de un largo viaje Pero todo bajo control Lo importante era llegar Ay, huele de lío Este área de juegos Acá es el área de arriba Este es el área de Milani Lo que tú quieras agarrar de acá Oh my god ¿Literal lo que yo quiera? Literal lo que tú quieras Vean esto Es demasiado maquillaje Acá te vas a tener snacks Y cositas para salir Aquí hay aguita, soda Bebida Ay, coronita y todo Ya no sé Este es mi cuarto A lot of merch Poder amorcito Obviamente ahorita nos vamos a untar Todas las pijamas Que todo el mundo trae abajo Wey, hay una foto mía De Thor Los detalles Ahorita que estoy editando Y viendo que me dejaron la foto Miren nada más Obviamente me la traje Pero se me rompió la maleta Yo creo que tiraron la maleta En el aeropuerto Y se rompió el marco Pero ya tengo foto con Thor Que no tenía ni una Todo mi cuarto De la cara de Thor Pero sigamos editando Es que creo Que tal vez No sé No sé cómo lo vean ustedes Pero lo que yo veo Es que esto es una persona No es una marca Con un equipo de mil personas Como son las marcas De Dior Benefit Too Faced Y todas esas marcas Que hacen estos viajes Que le meten cada detalle Lancome Que también me dejaban fotos Pero estamos hablando Que es una marca Que lleva años en la industria Que hace miles de cosas Que tiene un equipo gigante Esto es Mariale Haciendo su festejo De los 10 años En YouTube Con todo este poder Literalmente poder amorcito Con este poder Que ha hecho todos los seguidores Que tiene El respeto es lo trabajadora Y lo bien que le salió Todo Y bueno Vamos a ver los detallitos Aquí nos dejaron Un whisky Me preguntaron todo Antes del viaje Me dejaron un whisky Porque es mi drink favorito También con la que me recibieron Obviamente me voy a llevar esto Que bella foto Con mi bebé Lo extraño Ok Esta es la pijama Que nos dejaron Para la PJ Party Honey Ay aparte Saben que tengo Tengo una obsesión Con las calcetas O sea Tengo hasta un video De mi colección De calcetas Entonces New ones to the collection Esto No estoy segura que es Ay Es un bálsamo No le encontraba Forma y yo ¿Qué es? Es un juguete Pero no son lipsticks Buenas noches Gracias por tu pijamada Milani Ana Que Milani Es uno de los Es uno de los patrocinadores Y con las marcas Con las que trabaja Mariale Nos dieron eyewear Este mochilito de Disney Aquí viene todo nuestro itinerario ¿Cómo le dicen ustedes a esto? Que en mi rancho Se le dicen Cucas En Tijuana Cuando yo estaba en Tijuana Le decían pasadores Entonces a ustedes Como le dicen a esto Yo le digo O pasador o cuca Porque ya se me pegó El regio Montana Entonces a veces También se me sale el cuca Estas son unas bolsitas De viaje Para guardar Lo que ya sea Que compremos aquí O como de la maleta Un espejito de Milani Ay Que paz Que paz Una luz así Siempre es buenaza Todo lo que tenga que ver Con joyerías Y por favor Gracias a Dios Me quiero untar todo Más pasadores bellos Unos aretes cool De Boohoo Boohoo de hecho es una marca Es una marca de Londres Yo estando en Londres Se veía demasiado La marca Boohoo En bastantes partes Londres está tapizado De esta marca Es una marca muy inglesa Scrungies Poder amorcito Obviamente El cuarto increíble Todo es muy Mariale Y es el estilo de Mariale Mariale siempre es muy cute Es mucho de detalle Es súper siempre positiva Y todo se refleja En todas las cosas Que nos dejó También nos quiere tener En dieta de engorda Para salir rodando De Orlando Porque vean todo Lo que nos dejó Yo voy a salir rodando O sea Una Kike quería estar a dieta Muy fancy Sleep Es una marca De hecho Mi hermana la usa De Skincare Porque son de seda Tienen tanto fundas De almohadas de seda Como cobertores De los ojos De seda Para que no te salgan Granos Para que no te riten La piel Porque muchas veces Este tipo de cosas Cuando no son de buena tela Sacan granitos Y tu funda De la almohada También es súper importante Es cambiar la funda De la almohada Y tener una buena funda De almohada Para que no te salgan Granos Y es de seda O sea It's a fancy one Es cara O sea Nos ha estado Una experiencia Lujo Otro nivel Ya me puse la pijama Para bajar con ellas No, revierto el baño Like girl Like Si ven esto Se mueren Se me van de nalgas Vean esto Disculpen mi francés Todo El producto El maquillaje El todo Es una marca muy buena Hermatológica De Skincare Muy muy buena Tenemos bastante producto Milani Aparte del que ya está Afuera Todo brandeado Mariale Aventura Morcito Milani 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 Es una muy buena marca Tenemos un poquito Aquí de L'Oreal Hasta una toalla Brandeada Ya con luz El siguiente día Vamos a ver Qué onda Nos vamos a ir untando Los productos También para probar Todo esto Bueno Vamos abajo Cada puerta Tiene un dibujo Con la persona Del cuarto Cuarto de la Roshana Esa noche Bajé Para convivir con todos Ya con mi pijamita Según yo lista Y ya no había nadie Y yo así de Oh qué pena Ya todo el mundo Se estaba metiendo En su cuarto De que Bueno ya me voy a ir Y no volví a subir Y por eso ya no grabé Pero Dormí Miren Luego Bajamos a desayunar Bajamos a desayunar Es Buffet Podemos escoger Todo Les voy a enseñar Que de desayuno Esta música Que pensabas Que era Roshana Yo pensaba Que habían entrado Unos violinistas Porque es de esperarse Es de esperarse Con todo lo que nos están dando Oh wow Hay muchas cosas Hot cake Fruta Le puse un poquito Nutella Me serví piña Aguacate Tocino Pollo frito Huevo O sea me estoy pasando También hay arepas Al parecer Muy venezolano El asunto Los postres De la mesa Este pastel Es de nutella Todos ya Desayunando Mi outfit Mi crop top Básica De Essant Que la he usado A más no poder Neta La amo mucho Mis trocitos También de marca mexicana Que son con telas Éticas Teñidas Con cosas naturales Que no dañan Al medio ambiente Mexicana Y tienen súper Justos precios O sea no es Precio lujo Es precio justo Por lo que pagas Y duran un chorro Y arriba me puse Este si es de Zara Pero me gustó mucho Y siento que la calidad Si está chida O sea me lo pongo También bastante Es un oversized blazer Como si fuera un saco De traje de hombre Para que me cubra Abajo de la pompa Mis calcetitas De peach socks Mi outfit Que ya sé que está Muy señora para Disney Pero me encanta Porque hoy quiero ser Como mini mouse Gótica A mí es un smokey Con glitter aquí Y negro Y así es como se ve Mi smokey Con un labio nude Utilicé Esta paleta de Milani Como vieron Me dejaron estas orejas Y las quiero pimpear Uno de los sponsors Y que está trabajando Con Mariana En este viaje Es Boohoo De una marca muy inglesa Y son muchos accesorios Entonces se los quiero poner A las orejitas Como si fuera una mini mouse Toda perforada Toda gótica Y así me quiero ver Por eso mi outfit Hoy todo negro Porque voy a hacer Mini mouse gótica Y siento que se va a ver Muy chido Orejitas Todos los pines de pelo Que nos dieron Para ponérselos A las orejitas Estos que venían aquí Que son estos Se los puse En las orejitas A Mini Este cuadro Nos dejaron Que está súper bonito De hecho Esta Claudia Lo trae puesto Ahorita se los enseño Un puesto Ya va tomando forma Nuestra diadema de Mimi Y así se ve puesta Ya la diadema Con todo metido Esta es la colonia Por fuera Es una colonia Como solo de casas Hemos llegado Estamos esperando A nuestro tour guide Para que nos lleven A toda la experiencia Y nosotras en Dignes Nos están llevando en VIP Nos vamos a hacer pila What? O sea Es como un subway Que atraviesa dentro Del hotel Porque ahorita estamos En el resort De Disney Disney den hoteles Y aquí es donde Nos vamos a ver Con el del tour Yo en sesión de fotos Mientras esperamos al tour guide Y aquí todos De que anda con el flashazo Acá en la cara Para que se vean iluminados Pero las dos estábamos hablando Que hay dos teams En esta vida O no te gusta el flash O lo amas Nosotras somos team Amamos el flash Yo hasta con la cámara delantera Ah, yo también Claro Porque así brilla el maquillaje Si traes glitter Exacto Nos acaban de dar Nuestro sobrecito Por si queremos Comprar agua Aquí En la tienda En Disney Neta Todo el detalle Que le están metiendo Está traumante Y miren Abrimos el sobrecito Dice Yes girl Yes Oh my god Nos dieron dinero Literal Físico Para pagar en el parque Cositas Si quieres una chinchita Un recuerdo Una comidita Estoy traumada O sea Ni una marca Piense eso Mis respetos Con el detalle Que está metiendo Mariel en esto Ya suena Disney Música en las calles Y todo Vamos a conocer A mi Night Están aprovechando Todas las fotos Que podamos Ahorita Porque no estamos sudados Estamos decentes Recién arregladitos Tú también Milani Milani nos tiene Pampered Vamos a acercarnos Para hacer Photoshoot En el castillo Ya La explicación De por qué Hay música En las calles Hay bandas De la nada Por todo Disney Tengo Años Pero Más de 10 años Sin venir a Disney Entonces Es una experiencia Completamente diferente De venir Ya de grande De cuando tenía 6 años 7 años 10 años Y siempre creo que Lo puedes disfrutar Un chorro En diferentes etapas Por ejemplo Ahorita hay un lugar Para tomar drinks De adultos Y sabes Como si tienes niños O sea Como que ya Son otras etapas Ay Ya me siento ruca Es el que te dije Ni siquiera No sé si nos escuchan Pero Roshanna Tiene un poco De miedo De las montañas rusas Y le dije No, estaba lento Estaba disparando Es tiempo Como que estás En el espacio Una pelea Intensión Intensión Qué nervios Pero yo no sé Que sabes que juego Desde mis 8 años O sea No Ah, es hasta para niños O sea Básicamente yo estoy También en mi primera vez En Disney Pero poco que me acuerdo Qué emoción Miren Ya vamos a entrar A la parte oscura Porque este juego Es en la oscuridad Como ven Vamos a entrar Adentrándonos Ya acabamos con los juegos Y a las 3 de la tarde Es el primer parade de día Entonces vinimos a la parte Del pass pass Que está bastante vacío A comparación de abajo Soy yo O están demasiado reales Esos robots O sea Se veían las facciones Como hablaban Y se movían Como que turbosos Ya llegando De nuevo a la casa Después de todos Los fireworks Y que ya estábamos Todos muertos Llegando al cuarto Y nos dejaron Más cosas Nos dejaron Este pareo Como de maripositas Por si queremos Disfrutar la alberca Fuera Esta blusa Muy mona Que tiene como Sheer sleeves Y este top Negrito aquí Que es como un crop top El itinerario de mañana Día libre Luego la cena Con Too Faced Y Mariale Aquí tenemos un menú Por si nos da hambre A madrugada A cualquier hora Buenos días Al fin reviví Súper tarde Bajé Y obviamente Todos ya estaban acá Apenas voy a desayunar Pero ya me bañé Nada más falta maquillarme Y que delicia Comiendo venezolano Arepitas Hoy es el día libre Entonces vamos a ir De shopping Voy a intentar grabar Un videillo A ver si tal me va Que alguien por favor Me explique La pigmentación De todos estos Dorados Y cobres Estoy traumada Con la calidad De las paletas De Milani Nunca había tenido Una paleta de Milani Solo había tenido Liquiditas Y rubores Que me encantan Pero estas sombras Hoy escogí ahora Este bebé Para maquillarme Que es toda dorada Voy a hacer un look En los ojos Y debo decir Que hoy pequé Y voy a estrenar Este bebé Porque no traje Una bolsita de noche Se los voy a enseñar Así Así que Así la voy a usar Porque no traje Bolsita de noche Y we out María Leno Que siguió con una cena Con Two Feast Nos dieron toda Su nueva línea De hangover De skincare Y tiene nuestros Nombres personalizados Aquí viene la cenita Champaña Everything No sé qué pasó Pero perdí muchísimo material Del último día Ya chequé todas mis memorias Y no está Y no entiendo Qué pasó Pero yo les estaba explicando Como de Ana Chayra Cuando estaba recogiendo Haciendo maleta Y llevándome todo lo que nos regalaron Porque me traje todo el maquillaje Que nos dieron De Milani Las cosas de Raman Lógica Y lo de Two Feast Y todo lo que nos regaló María Leno de Ropa O sea yo lo metí Grabé todo Y hablaba con ustedes Y les enseñaba Les enseñaba un poquito más De esta escena de Two Feast Pero solo tengo eso Que recuperé de Instagram Entonces I'm so sorry No sé qué le pasó El footage Siempre me pasan estas cosas Por el hecho de que No me organizo Para grabar vlogs Como que me organizo En mi canal principal Para grabar tutoriales Pero para los vlogs no Entonces creo que tengo que ser Más organizada Para este canal Una disculpa por esto Les prometo que van a ir mejorando La calidad de los vlogs Cuando estoy hinchada De desvelada Parezco Pacheca Porque se me ponen rojos Y lloro los ojos Estoy de que Y así acabó Esta super experiencia Con Mariali Yo ya le subí a mi canal principal Un maquillaje Probando todos los productos De Milani Porque eran demasiados Los productos Que había en la casa Entonces Eso está super interesante Para que vayan a checar La reseña de la marca Y hablamos un poquito De toda esta controversia Que pasó en el viaje Al menos en mis redes Fue lo que sucedió Que quería hablar al respecto Que la neta fue O sea Nada de muy Wow Pero sí Esta es mi canal principal Simplemente quería hablar Un poquito al respecto Sobre las temáticas De mujeres De hoy en día Y sí Espero les haya gustado Este vlog Que les guste Esto de hacer vlogs Como que este vlog Fue súper improvisado Pero al mismo tiempo Espero les haya gustado Voy a ir mejorando Poco a poco La calidad de los vlogs Ya me voy a comprar Un micrófono Para la cámara Para que me escuchen Genial y sin eco Y los veo En el próximo vlog Voy Have you ever had a dream Do you want him to do you so much you could do anything? Fin ¡Suscríbete!